las tres mejores billeteras de criptomonedas que vas a encontrar para exclusivamente para Bitcoin. Sabemos que Bitcoin es la moneda tope, la moneda madre, la moneda favorita de todos nosotros y es por esa razón que debemos siempre ubicar la mejor billetera para poder guardar nuestras criptomonedas donde nosotros tengamos el control de nuestra billetera y evitar hackeos y demás. La primera de ellas se llama Armory Wallet, es una billetera de código abierto que permite también la opción de un almacenamiento en frío y también permite multifirma, soporte multifirma que le da un toque extra de seguridad a lo que son las transacciones en Bitcoin. Estas billeteras son completamente gratis y las puedes instalar yendo al link que está en la descripción de este video donde te voy a dejar el link oficial de cada una de ellas. Para instalar Armory Wallet es muy sencillo, tienes que darle clic donde dice Download Now, luego de eso vas a ir aquí abajo y vas a seleccionar el paquete, por ejemplo esta que es el instalador para Windows 64 bits. Lamentablemente si utilizas un dispositivo de 32 bits no va a ser compatible. Así que instala esta para Windows 64 bits y listo, lo vas a instalar y aquí tienes el código fuente que es completamente libre para cualquier persona de desarrollador que quiera hacer un fork o que quiera mejorar la billetera lo puede hacer directamente desde acá. En caso de que tengas dudas sobre cómo funciona Armory Wallet, aquí tienes la página principal, tienes los video tutoriales donde te explican exactamente todas las cosas y funcionalidades de Bitcoin Armory. Lo que más me gusta de ello es que también tenemos funciones avanzadas como por ejemplo backups fragmentados, una caja bloqueada y demás que son cajas sumamente seguras para guardar grandes cantidades de dinero. Así que nada, te lo voy a dejar en la descripción de este video para que lo puedas revisar y le des una miradita por ahí. La segunda billetera que te quiero mostrar en este video se llama Electrum y esta es una billetera que yo estaba utilizando desde hace, mira, desde hace como 6, 5 años en mis inicios de Bitcoin siempre utilicé Electrum. Bueno, mentira, hace como 4 años yo utilizaba antes Multibit. En mis primeros videos hablaba sobre Multibit. Ahora estaba utilizando Electrum Wallet. Es una billetera que también tampoco es que es la más linda de todas, pero la podemos descargar gratis. Y lo mejor de todo es que aquí están sus características. Como puedes ver, los fondos se recuperan directamente con una frase secreta. Aquí tienes los archivos de recuperación. Ellos te dan un archivo de recuperación que puedes utilizar para poner o reponer tu billetera en caso de pérdida, hackeo o algo por el estilo. No hay login. Tú puedes obtener tus llaves privadas y utilizarlas en cualquier otro cliente de Bitcoin. Eso quiere decir que si tú hoy estás descargando y utilizando Electrum Wallet, tú puedes utilizar otra billetera con las mismas claves privadas y no va a haber ningún problema. También tiene la opción de Cold Storage, donde puedes obtener tus llaves privadas offline. A diferencia de muchas otras billeteras en línea, nosotros no somos dueños de las llaves privadas. Las llaves privadas son la llave maestra, por decirlo de alguna forma, con la que vamos a poder desbloquear nuestras billeteras y la que vamos a poder acceder a nuestros fondos. La mayoría de las billeteras que existen hoy en día no nos dan acceso a ellas porque ellas se encargan de resguardarlas por nosotros. Sin embargo, Electrum te da la posibilidad de hacerlo, al igual que lo hizo Bitcoin Armory. También tiene la posibilidad de hacer multisign y es una de las billeteras que tiene mayor facilidad de uso porque es muy, muy fácil de utilizar. Como puedes ver, es muy, muy sencilla. La podemos descargar también para Linux, para Python, utilizarla en Python, en Windows. Esta tiene más compatibilidad que Bitcoin Armory, en OS y también la podemos descargar en Android. Sin nada chicos, esta es una billetera que también permite ser beneficiado de los diferentes cortes en la blockchain. Por ejemplo, saben que cuando existe un hard fork, a eso me refería, perdón, un hard fork, tenemos que esperar siempre a que las billeteras externas de las otras compañías nos digan, mira, ya está disponible el hard fork, aquí tienes tus monedas correspondientes al fork. En este caso, aquí lo podemos obtener sin ningún problema porque nosotros vamos a ser los dueños de esos bitcoins. Si no sabes lo que es un hard fork rápidamente es que cuando hay personas que clonan el Bitcoin y le añaden funcionalidades o características extras. Tal fue el caso de Bitcoin Cash, que fue el primer fork de Bitcoin, está Bitcoin Gold, está Bitcoin SV y hay muchos forks de más. Cuando ocurre este fork en la blockchain madre de Bitcoin, se crean copias del saldo que tienes inicialmente en Bitcoin. Entonces, cuando existe un fork, si tú tenías un Bitcoin, vas a tener un Bitcoin, un Bitcoin Cash. Si le hacen otro fork a Bitcoin, vas a tener un Bitcoin, un Bitcoin Cash y un Bitcoin SV. Entonces, es una muy buena experiencia para poder ser beneficiados de estos tipos de forks que ocurren dentro de Bitcoin y únicamente dentro de Bitcoin porque, bueno, estas billeteras son para Bitcoin nada más. Y la siguiente es la madre de todas las billeteras, siendo que esta billetera es la madre de todas, pero es la más difícil y es la que más almacenamiento requiere. Porque, fíjense, estamos hablando de la propia Bitcoin Core, es decir, que vamos a descargar el corazón de Bitcoin en nuestras computadoras y esa es una de las más seguras que existen, donde tenemos nosotros el full control y, de hecho, fue la primera billetera de Bitcoin que salió fue esta, el Bitcoin Core. La diferencia es que tenemos que descargar los nodos completos. Los nodos completos significan terabytes de información, donde se almacenan todos los datos de la blockchain, donde vamos a poder interactuar directamente con nuestra billetera. Así que, si vas a utilizar esta billetera, que es la más segura solamente para Bitcoin, asegúrate de tener muchos gigas de espacio libre. Es compatible con direcciones Legacy y también con direcciones SegWit. Aquí podemos observar las cosas buenas que tienen, que tiene control del dinero, tiene validaciones propias. Como puedes ver, requiere más de 350 gigas noteras, disculpe. Pero requiere un poco más de 350 gigas, conexión constante a internet. La única falla que tiene es que está en un ambiente que es vulnerable. En ese caso, la vulnerabilidad proviene de ti. Nosotros seríamos los propios responsables de que la billetera no sea hackeada, porque como es el corazón de Bitcoin, si no es aquí en la computadora o entra un virus, adiós dinero. Así que tengan mucho cuidado con eso. Tenemos la billetera más privada que existe y también tenemos el full control sobre los feeds. Nosotros podemos decidir exactamente cuánto queremos enviar. Si bien no tiene tantas funcionalidades extra como tienen otras billeteras, siento que esta es la padre, el padre de todas las billeteras que existen hoy en día, es Bitcoin Core. Así que es un poco complicado de utilizar, no voy a hacer un video de ella, porque como les digo, ocupa mucho espacio utilizarla. Y obviamente también es código abierto. Así que nada chicos, coméntame en los comentarios, valga la redundancia, cuál es de estas tres billeteras, cuál es tu favorita, cuál usarías y por qué. Nos vemos en la próxima. Recuerda darle un me gusta y pasarte por mi grupo de Teneram. Hasta luego.